Bueno, vamos a darles a conocer uno de los temas que estamos ya promoviendo en los diferentes medios de comunicación en las redes sociales Ni se diga, ya lo estamos compartiendo compadre, aquí se lo mostramos, para que hay gente que no lo ha escuchado Es un tema totalmente inédito, de Eladio Flores Sale, de ahí tu palomero, maros de la sierra, se llama, me voy, va con cariño, dice así compadre Apuesto que no tienes nada que decir de mí, pues tú sabías muy bien que todo lo que dices te cumplí Aquí tú fuiste quien falló, quien mandó a la goma todo de un calor, me mentiste todo el tiempo, me engañaste y nada te importó Te dedicas a convertirnos en historia de amor, en una de terror Me voy, mal pero me voy, esto del amor y cosas lindas, la neta que a mí no se me dio Me voy, muy triste me voy, porque yo soñaba viendo a unos viejitos juntos en algún rincón Con mi voz, muy decepcionado De tu corazón Espero que no se te ocurra lastimarme más, no me casigues con llamadas ni mensajes, basta ya No cuestiono equivocación, no quiero volver a caer Tiempo cuando escucho el bonito y bajito timbre de tu voz Sería una mala idea cometer el mismo error Por eso me voy Me voy, mal pero me voy, esto del amor y cosas lindas, la neta que a mí no se me dio Me voy, muy triste me voy, porque yo soñaba viendo a unos viejitos juntos en algún rincón Me voy, muy decepcionado De tu corazón Ahí quedó de lo pareciente, se llama Me Voy Se las encargamos Y seguimos avanzando, seguimos con la música en esta bonita tarde Gracias por los aplausos